vamos a seguir con otra novedad sin abandonar las novedades de seguimiento de productos ahora podemos obtener un overview de los lotes abriendo una nueva vista que se ha creado vamos a verlo directamente desde el producto como sabéis desde la parte de disponibilidad podríamos filtrar la disponibilidad de este producto en función de una serie de posibilidades pues bien se añade como novedad en este release la posibilidad de consultar por lotes súper importante abrimos esta vista y que vemos que lo que nos muestra es una vista parecida a la de las otras disponibilidades que ya conocéis pero nos agrupa el inventario disponible por lotes en el ejemplo anterior era por series por lo tanto lo mostraba en vacío porque no tenía lotes aquí en el producto 1000 sí que tenemos lotes vemos en la primera columna el inventario después que nos muestra una serie de información pues relativa a la demanda por ejemplo unidades que se encuentran en pedidos de venta también tiene en cuenta la recepción programadas tenemos órdenes de reposición y vemos que por último en la última columna nos muestra lo que considera que es el stock realmente disponible teniendo en cuenta toda la información de las otras columnas ok podemos hacer clic en las unidades por ejemplo que nos indican las necesidades brutas y en este caso vemos que corresponde a dos pedidos que tenemos aquí en curso uno de cinco unidades y uno de una unidad para este producto por lo tanto no se está haciendo como la reserva de estas seis unidades y nos dice que el stock que realmente tendríamos que considerar son cuatro ok entonces para que esta información nos aparezca en esta vista tendremos que informarla en las líneas del documento en cuestión cuando estemos comprando y vendiendo vamos a hacer un ejemplo en la parte de venta si os parece lo vamos a imputar contra el lote 3 que es el que ahora tenemos en vacío para que podamos volver luego a esta vista y refrescarla y se haya actualizado así que sin más demora vamos a crear directamente un pedido de venta aquí está ok vamos a crear uno de nuevo nuestro cliente favorito para las demos que es el 10.000 y perfecto entonces vamos a indicarle que queremos venderle estamos haciendo este pedido de venta del producto 1000 que es el producto con lote y le vamos a poner unas cuatro cantidades por ejemplo ok perfecto importante destacar aquí que vamos a poder ver también la vista la información de disponibilidad por lotes directamente para esta línea en la parte de pedidos vamos a las líneas y directamente desde aquí también se ha añadido la información por lote y podemos aquí ver qué lotes tenemos en la vista en este punto está muy bien ya que nos facilita la tarea a la hora de asignar lotes tanto a las compras como a las ventas podemos ver qué lotes tenemos y decidir dónde queremos consumir el producto en este caso como hemos dicho que queremos el 3 porque vemos que es el que tenemos ahora mismo el máximo stock disponible pues vamos a ir a la vista anterior y le vamos a decir que lo que queremos es que lo saque de 3 vamos a indicarle que lo queremos del 3 ok y hace nos pone aquí perfecto cerramos ahora este pedido seguiría a su curso de venta con el cliente pero para hacer el ejemplo más rápido lo que vamos a volver es a la vista de productos y vemos que automáticamente también sin tener que hacer un f5 ni refrescar nada de la pantalla ya nos ha traído aquí las cuatro unidades de necesidades brutas que corresponden si hacemos un clic a este pedido de ventas al cual ya sabéis que podríamos volver a navegar desde aquí de acuerdo